Bienvenidos al resumen del nuevo episodio de No te enamores. Saludos de Estambul. Elif y Karaman están experimentando la emoción de su bebé recién nacido. Sin embargo, Defne logra perder la paz nuevamente. Él secuestró a ese. El héroe se sorprende. Decide ocultárselo a Elif, cuyo embarazo fue difícil. Por otro lado, Soner, que no puede con Toprak y Elif, está muy nervioso. Coloca a Defne y Eze en un lugar secreto. Defne ha recibido su deuda y no puede esperar para ir. Pero Soner no tiene intención de permitir esto. Saadet, que se enteró de los planes de Maksud y Sucran, fue destruida e inmediatamente llama a Yakub. También jugarán un juego. Karaman va tras Defne y Eze. El conductor que hizo el accidente está en el hospital, todavía no se ha despertado. Mientras el héroe espera a que despierte, Soner hace un plan para que el conductor no hable. Melek, que piensa que Selim la está engañando, toma la difícil decisión de regresar. Renunciará a esta decisión por una razón que nunca esperó. Elif está atrapada en casa. Soner, por otro lado, está tratando de estar cerca de Elif mientras le juega una mala pasada a Defne, y no tiene intención de retractarse de su decisión. Mientras que Karaman está muy cerca de llegar a Defne, Soner está muy cerca de Elif. Los secretos fueron revelados en los Yorukans y los criminales comenzaron a sufrir su castigo. La muerte de Silla destruyó a todos y decidió tomar a la familia Karaman bajo su protección. Se establecen de nuevo en Conak. El tiempo pasa. Mientras Karaman y Elif continúan felices con sus vidas, Kimet está haciendo planes para regresar a casa. Logra engañar a Elif y Karaman. No habrá paz en Conak otra vez. La obsesión de Soner con Elif y Toprak ha aumentado gradualmente con el tiempo. Mientras tanto, se escucha el caso de Defne. Ya ha comenzado a hacer nuevos planes con su nueva pareja. Sukran y Maksud tienen sus ojos puestos en las acciones de Yorukan. Hagan lo que hagan, convencen a Saadet y Yakub de que vendan las acciones. Su problema es poner dinero en ello. Si bien creen que sus planes funcionan a la perfección, se encuentran con un problema inesperado. El héroe finalmente pone las acciones de Defne en su cara y lo lleva ante la justicia. Defne ya no tiene a dónde huir. Sin embargo, mientras tanto, Karaman quedará devastado por lo que descubrirá. Elif, que se entera de que Defne tiene una participación en la muerte de Nasli, está devastada. Mientras tanto, el interés de Soner en Toprak y Elif va en aumento. Con una asociación simple, se vuelve cada vez más peligroso para Soner unirse a ellos. Desafortunadamente, Elif no es consciente de este peligro. La operación fue exitosa. Silla se recuperó. Ahora puede hablar. Al igual que Hero, tiene cuentas que pedir. Ahora el culpable será castigado. Ha llegado el día del juicio final para todos los que tienen un secreto en la familia. Kimet se enfrentará a un gran desastre. Pero él no se rinde. Sin embargo, una decisión que tomará con ambición será suficiente para poner sus vidas patas arriba. El héroe finalmente encontró el teléfono. Y está seguro de que los contenidos son sobre Defne. Tiene el mismo miedo de lo que va a escuchar. Desafortunadamente, la información dentro del teléfono está en peligro de ser destruida. El mundo de Elif, que cree que Defne está con Karaman, vuelve a ser destruido. Esta pesadilla no durará mucho. Todo lo que Elif tiene que hacer es confiar en Karaman. Por otro lado, Soner no es un jefe fácil. Mientras Elif piensa que la pesadilla ha terminado, aún no se ha dado cuenta de que su vida volverá a ser sacudida. Selim hace una gran apuesta y ayuda a Melek. Pase lo que pase, él la esconderá y la protegerá de los hombres que la persiguen. Pero lamentablemente se olvidó de la existencia de otra amenaza. Maksud, por otro lado, se siente cada vez más incómodo con Yakub estando tan cerca. Saadet y Yakub no pueden decir que son hermanos. Pero como todos los secretos, éste está condenado a ser revelado. Con la decisión positiva de los médicos, se adelanta la cirugía de Silla. Esto significa una pesadilla para Defne. Porque si Silla mejora, hablará. Lo que tiene que hacer es deshacerse de él. Sin embargo, Karaman no tiene intención de dejar ir a Defne. El héroe tiene que tomar una decisión importante. Como empleada de Ustalar Holding, Elif asistió a la reunión con Soner Kaya. Mientras todos están confundidos, Hero está más aburrido. Además, su tensión con Elif continúa. Su amor está a punto de pasar otra prueba. Yakub, por otro lado, está en un callejón sin salida, sin saber qué pensar. La madre de Saadet se enteró de que ella era el hermano de Maksud. Kiimet también está haciendo planes para salir victorioso de esta guerra. Defne, que está satisfecha con la actitud de Karaman hacia Elif, continúa con su trama. La oportunidad de oro llega para despejarse. Sin embargo, el trabajo de Defne será cada vez más difícil. La duda dentro del héroe está creciendo. Soner se adapta rápidamente a su nuevo entorno y se entrega al trabajo. También está feliz de trabajar con Elif. Sin embargo, aún no es consciente de que su vida tomará una dirección completamente diferente. El amor ha llamado a la puerta de Selim y él no tiene intención de soltarlo. La lucha por la vida acaba de comenzar para el joven. Kanan ya ha tomado medidas para no perder a Selim. Mientras Elif pierde gradualmente su resistencia contra Karaman, Defne cree que ha ganado. En la guerra de las dos mujeres, en la lucha del bien y del mal, seguramente habrá un ganador. Al final el héroe tendrá que tomar una gran decisión. ¿Podrá el héroe convencer a Elif? El héroe no creyó lo que dijo Elif, ella se lo da a sus celos. Porque no puede pensar que Defne pueda hacer algo tan malo. Defne parece haber logrado su objetivo, aunque difícil. Cuando estalla el apocalipsis en la mansión, Kiimet también se entera de que Maksud y Yakub son hermanos. Se pregunta qué hacer. Las vidas que quemó en el pasado están frente a él como pidiendo cuentas. La cirugía de Maksud salió bien. Finalmente recupera el sentido. El primer nombre que grita es Elif. Tomará una decisión importante sobre Elif. Sorprendida de que Defne y Ese vuelvan a casa, Elif acepta la situación forzada. El héroe, en cambio, es consciente de lo triste que está, pero no tiene otra opción. Defne está muy contenta con su victoria. Por otro lado, Sadet acepta la ayuda de Yakub. Será una cirugía. Madre e hijo se acercan cada vez más. Kiimet, que está acorralado, es atrapado por Sucran. Mientras los dos intentan derrotar a Sadet, Kiimet se sorprenderá por la verdad que descubrirá. Las aguas de la mansión nunca se detienen. Mientras Defne elabora su plan, no puede deshacerse del déficit. Elif ya lo ha puesto bajo libertad condicional. La relación entre Selim y Melek ha llegado a su fin por culpa de Kanan. Selim le pedirá cuentas a Kanan. Pero le esperan días difíciles. Aprenderá que está atrapado entre dos fuegos y tomará una decisión muy importante.